Bienvenidos al Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenar. Esta noche agradecemos a todos su presencia y esperamos disfrutar del concierto de gala presentado por los ganadores del primer concurso internacional de canto Linus Lerner y la Orquesta del Festival de Obras de San Luis. Esta noche los acompaño con su presencia la maestra Laura Elena González Sánchez, directora general del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario, a quien pedimos un fuerte abrazo. También presentamos a nuestros jurados Armando Mora, Arturo Rodríguez, Charles Oppenheim, Christy Amundson, Elizabeth Borg, George Collins, Elena Sánchez, Jorge Cosas, Kathy Berger, Christine Dawkins, Liliana de Bodle, Osvaldo Martín del Campo y Linus Lerner. Es importante hacer que estimular los desarrolladores profesionales de jóvenes cantantes a nivel internacional y promover el conocimiento e interés por la ópera y las artes escénicas fueron los objetivos de esta primera emisión del Festival de Ópera San Luis y Concurso Internacional de Canto Linus Lerner. Por favor, antes de comenzar, pedimos a la maestra argentina Laura Taguario a pasar a la escenario. Gracias. 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 también por favor, al doctor Linus Lever. Sin mayor preámbulo, demos inicio a este concierto. Nuestro primer participante, Jairo Cardenón Cruz, que interpreta Dalai Suafacho de la obra Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mosa. ¡Gracias! 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 de Giacomo Cuchillo. 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 de Giacomo. de Giacomo Cuchillo. 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 Giacomo Cuchillo. de 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 Giacomo Cuchillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Recibamos con un fuerte aplauso también a Óscar Efrén Velázquez Lara. Él nos interpreta González de la otra carne de Viseo. ¡Gracias! 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 Nos introduce la�ずова a Janelle Dombort. Ella nos interpretará Faire de United Strauss. ¡Gracias! 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 Recíbanos por favor a Andrea Cortés Moreno, ayer nos comenta el cantante, visitante de la obra tosca de Jacobo Cuchillos. ¡Gracias! 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 Y recibimos dirigirme a Ricardo López. Él nos interpreta el área de Soño Organizado de la obra Paista de Josefe Verde. ¡Gracias! 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 A continuación, llamamos al escenario a Tim Sacon. Liliana del Roto. Jesús Gómez. Arturo Rodríguez George Thomas en representación de directora Silvia Sylvie Olsen Larry Clem y el maestro Gilles Lerner Cédenos el micrófono al maestro Línez de México Hola, muy buenas noches, un placer estar aquí y poder entregar los premios a los ganadores del concurso que fueron cinco noches verdaderamente de trabajo de los jurados teníamos noventa y cinco competiendo este es noventa y cinco, fueron tres eliminatorias de ahí tuvimos a la semifinal como cuarenta o así, treinta y ocho y después a la final tuvimos ese nueve donde escogemos los que ustedes escucharon hoy este trabajo de hoy fue el trabajo de un ensayo apenas con la orquesta para poder hacer esta presentación para ustedes pero un placer porque el más importante que presentarse hoy aquí para ellos son los premios que nos vamos a dar y que con mucho dolor ellos recibieron después de muchas noches de trabajo de competición entonces no tenemos todos las personas que fueron los sponsors o los donadores aquí para dar los premios pero vamos a empezar de tras para adelante hasta llegamos al primero premio también vamos a solicitar la palabra de la maestra Laureliana González si te gusta pasar para que te guste pasar también solicitamos la presencia de una de las que nos otorgan los premios ustedes felices y cofinos pasan el mayor por favor cofinos Gracias. 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 obtuvo en tercer lugar el premio Henry Consol y el premio Irene Silvia aplausos un aplauso para a Oscar Fren Velázquez Lara agradecemos a este lugar que me quiere el corazón de mi amigo mi amigo de la mañana de la Corte de la Corte y premio de la Corte de la Corte y la Corte de la Corte recibamos ahora a Jamel Tobón quien ganó el segundo lugar y también decide el premio Lana Leroy aplausos 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 Un aplauso también para Andrea Cortés Moreno, ganadora del segundo lugar. Y recibamos con un fuerte aplauso al primer lugar del concurso internacional de canto Linnus Lerner, Ricardo Dópez, quien se gana también el premio Dópez de Bané, el premio Salsa, premio representación a la música Linnus Lerner, premio Linnus Lerner. Felicidades a todos. Y todavía agradeciendo a todos su presencia, les solicitamos dar un fuerte aplauso grabando a nuestros ganadores para dar por terminado este concierto de ganas. Gracias. Gracias. Gracias.